Gol de Mappé, amigos, noticias, 2x1, Francia recuperándose en el minuto 79, amigos, tremendo, tremendo disparo de Mappé, mi respeto, amigos, al equipo de Francia, 2x1, le puede dar vuelta a la tortilla, pero amigos, like el video si estás apoyando a Argentina, toda la gente de Latinoamérica, abrihispana, apoyando a Argentina, el partido, amigos, se encuentra, repito, 2x1, ganando a Argentina, pero se peligra, se peligra, apenas van a minuto 79, y amigos, aquí puede pasar de todo de ahora, de ahora para adelante, puede pasar de todo, y estas cosas se están poniendo, amigos, de pelos de puntas, like al video si apoyas a Argentina, y más adelante les vamos a llevar más información actualizada, esta es la información que yo les tengo, soy Entérate con Víctor, nosotros nos vemos, hasta en el próximo video.